Y los felinos de la cumbia Tu abandono ha sido mi desgracia Noche tras noche me la paso pensando en ti Tu abandono ya es un tormento Y ni con tragos de vino encuentro el consuelo Ya no encuentro el camino para llegar a ti Pues sin ti mi amor esto ya no es vivir Que no te sorprendan si un día te contaran Que me vieron perdido y gritando tu nombre E ignorando cariño No te sorprendan si un día te contaran Tu abandono ha sido mi desgracia Noche tras noche me la paso pensando en ti Tu abandono ya es un tormento Y ni con tragos de vino encuentro el consuelo Ya no encuentro el camino para llegar a ti Pues sin ti mi amor esto ya no es vivir Si un día me quisiste como yo te quiero Regresa conmigo Y empecemos de nuevo Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido